El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocido como SIDA, es una enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana VIH, considerado como una enfermedad infecciosa en donde cabe señalar que no es lo mismo ser portador del virus que estar enfermo de SIDA, es decir, quien sea portador del virus VIH no significa que tenga SIDA, sin embargo, al ser portador sí puede infectar a otra persona. Este puede transmitirse por tres vías principalmente, sanguínea, es decir, por intercambio de agujas o instrumentos punzantes, así como transfusiones de sangre no controladas o por contacto directo con la sangre de una persona infectada, transmisión sexual y transmisión perinatal, es decir, la madre puede infectar a su bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. En México, el Registro Nacional de Casos de SIDA expedido por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y SIDA, SENSIDA, en sus últimas estadísticas, demuestra que desde 1983 hasta la fecha se han registrado 164.422 casos de SIDA notificados, de los cuales desde enero hasta junio de este 2013 se registraron 2.114. Asimismo, el Distrito Federal cuenta con 25.410 casos, siendo el más alto, seguido del Estado de México, con 17.554 casos, después Veracruz, Jalisco y Chiapas. Las estadísticas demuestran que los casos notificados de mujeres son menores con un 17.9% a la cifra de los hombres con un 82.1%. Al cabo de varios años, quien se encuentra infectado de VIH comienza a padecer los síntomas de la enfermedad, los cuales son similares a un catarro o gripe leve con cansancio, fiebre y pérdida del apetito, así como diarrea, sudoraciones nocturnas o aumento de los ganglios linfáticos. Sin embargo, la mejor manera de conocer si se está infectado es realizarse los estudios adecuados en una clínica de salud confiable. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez.